Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tras la pantalla. Hoy vamos a analizar el primer vídeo de la segunda temporada de KULT. Suena así como si lleváramos un montón de episodios, realmente es el capítulo número 4 de KULT, pero como son historias completamente distintas, hemos iniciado una nueva temporada. Como sabéis, en estos vídeos vamos a analizar la partida desde tres puntos de vista, a nivel de trama, a nivel de dirección y a nivel de sistema. Si no habéis visto el vídeo correspondiente a esa partida, que os dejaré el enlace por ahí, no veáis todavía este vídeo, porque si no, no vais a entender las referencias ni a saber de qué estamos hablando. Dicho esto, vamos a empezar. Aviso spoiler, evidentemente. Bueno, en primer lugar, esta partida era una partida corta y había pasado mucho tiempo desde la sesión anterior, así que hay algo que teníamos que hacer los jugadores y yo mismo como director, que era volver a coger un poquito el tono, la historia. Para empezar, los jugadores tenían que volver a acomodarse con los personajes, así que lo que hicimos fue, antes de empezar la partida, como un ratito antes, dedicarle una media hora aproximadamente, a ver quién era cada uno, cuáles eran sus ventajas y desventajas, cómo funcionaban, qué relaciones tienen los distintos personajes, cuáles eran sus secretos oscuros y también, y esto es muy importante, establecer los ganchos dramáticos para cada personaje. Como sabéis, un gancho dramático son, pues, o sea, es un... una escena que tiene que tener lugar durante la partida. Un gancho dramático no indica qué es lo que tiene que pasar, o sea, cómo se va a resolver esa escena, pero sí que es lo que tiene que ocurrir. Un gancho dramático puede ser, pues, tienes que ir a visitar la tumba de tu padre, o tienes que confesarle a tu pareja que eres infiel, o tienes que lo que sea, ¿vale? Entonces, cada jugador, cada personaje tiene dos ganchos dramáticos y si los va cumpliendo, al final de la partida recibe un punto de avance, un punto de experiencia por cada uno que haya cumplido. Así que, durante esa reunión preliminar, preliminar, lo que hicimos fue establecer esos dos ganchos dramáticos, y para hacerlo más fácil, yo le puse uno a cada uno y luego se pusieron uno cada uno entre sí. Eso además nos permitió para que los jugadores fueran familiarizándose de nuevo con los personajes, metiéndose en su psique, en su mente, para poder interpretarlos mejor más fácilmente. Esos ganchos dramáticos, por lo menos alguno de ellos, salió en la partida, con lo cual recibirán los PX correspondientes para la siguiente sesión, y se sustituirán por otros. Realmente lo más importante de un gancho dramático es que sea un momento breve que permita iluminar o detallar al personaje, ver un poquito cómo es, o meterlo en una situación interesante. Entonces, empezamos a jugar. ¿Y qué pasaba? ¿Nos pusimos a jugar así a lo loco? Realmente no. Tenía cuatro objetivos para esta sesión. Puede que no lo parezca porque, bueno, nos ponemos a jugar, empezamos con escenas, pero había cuatro cosas sobre la mesa. Cuatro objetivos que a mí me servían como brújula a la hora de dirigir las escenas, establecer el tono. Que era el primero, como digo, hacer que los jugadores se acostumbraran de nuevo a sus personajes. Por lo tanto, íbamos a empezar cociéndolo a fuego lento. Así como la primera temporada la empezamos dándoles una bofetada en la cara a cada uno, para meterlos directamente en el mundo de cult, con almas torturadas en aquel accidente de aviación, perseguidos por un nefarita... Aquí no. Aquí vamos a ver qué ocurrió en la sesión anterior y vamos a ir cocinándolo de nuevo a fuego lento. Entonces, había mucha interpretación, mucha introspección por parte de los personajes, de qué haces, cómo te sientes, ese tipo de cosas. El segundo de los objetivos, como digo, era establecer el tono. Aquí, esta aventura no pretende ser tan... Permitirme la expresión... Destroyer como la primera. En la primera cogimos lo que es la realidad, la rasgamos por completo desde el principio y lanzamos... Zambullimos a los personajes en medio de esa vorágine. Aquí no. Esa parte ya sabemos que existe, ya sabemos que algunas partidas de cult pueden ir por ahí, pero es hora de mostrar otra faceta de cult. No todo el terror tiene que ser tan... Evidente o tan bestia. Se puede cocinar también a fuego lento y es importante que podamos ver partidas de ese estilo. Según los principios de cult Divinidad Perdida, sí que hay que estar intentando insinuar lo sobrenatural a medida que los personajes... Pues a medida que va transcurriendo la historia. Pero eso no significa que haya que hacerlo de golpe, como en la ocasión anterior. Así que esta partida quería hacer algo diferente. Yo espero que salga bien. Pero va a ser una aventura bastante distinta con un tono diferente. Lo iréis viendo. Lo habréis notado ya, si habéis visto la sesión. Ese era mi segundo objetivo, establecer el tono. El tercer objetivo, evidente, reunir a los personajes. Terminarlos separados y tenían que terminar esta sesión juntos. Así que disponía de toda ella, durar hora y media, dos horas, lo que fuera durar, para tenerlos un poquito por separados y solo al final darles un ratito para estar juntos. Pero muy al final de todo. Apenas una pincelada. ¿Por qué? Porque de esa manera podía... Bueno, primero, tenía que terminar con ellos juntos. Ese era mi objetivo. Pero me permitía ir también a por el cuarto objetivo. Que es mostrar las consecuencias. En la partida anterior, en la temporada anterior, pasaron un montón de cosas. Y quedaron muchas en el aire. Justin estaba siendo perseguido por un extraño grupo. Abigail había sido atrapada dentro de aquel Instituto de Salud y Bienestar. Pero también había muerto el compañero de Abigail. Llevaba dos meses desaparecida. Todo eso tenía que reflejarse de alguna manera. Por parte de Justin, estaba haciéndose cargo de un adolescente de la que apenas sabe nada y por la que no siente ningún tipo de afecto. Y están siendo escapados y perseguidos. La chica ha tenido que dejarlo todo. Eso también tenía que reflejarse de alguna manera. También tenía que poder verse. Así que... Ese era mi cuarto objetivo. Mostrar las consecuencias de lo ocurrido. Y para esto, me ayudaron también los ganchos dramáticos que mencionaba al principio. A nivel de sistema. Porque le puse como gancho dramático a Abigail que fuera a recuperar su trabajo. O que volviera a aparecer, por lo menos por la comisaría. Para intentar defender su puesto. Porque llevaba dos meses desaparecida. Sabía que eso la iba a meter en conflictos varios. Pero es algo que el personaje de Abigail... Pues haría. Evidentemente. De hecho, sola, con su hija perdida. No tenía mucho más que, por lo menos... Ir a comisaría. Decir que estaba viva. Intentar recuperar la placa. O bueno... Ese tipo de cosas, ¿no? Lo hizo. Ocurrió en partida. Vimos que fue bastante tenso. Esa escena iba a tener repercusiones. También en el futuro, seguro. Obligó también a Abigail a tomar una serie de decisiones que nos permitieron conocer un poquito más a su personaje. Y también tuvimos el gancho dramático de Justin. Que era mostrar lo que realmente siente por la chica. Por Rachel. Que es... Nada. A Justin considera a la muchacha, a la adolescente una carga. No siente ningún tipo de empatía hacia ella. Pues eso había que reflejarlo en partida. Y para poder hacerlo, puse la escena del intento de suicidio. Cuando la chica estaba a punto de tirarse, Justin evidentemente iba a intentar salvarla. Si no, ya sería real... Eso ya no es que no te caiga bien. Eso ya es odiarla. Pero sí que lo importante de esa escena no era tanto el intento en sí, que también revelaba cosas de Rachel, como el hecho de que una vez que la hubiera capturado, ella se girase hacia él en busca de consuelo. Y fue el momento en el que Corman, interpretando a Justin, no le dio ese consuelo que ella estaba buscando. Mostró exactamente esa frialdad que habíamos dicho en el gancho dramático que tenía que mostrar. Pues para eso se dan esas pequeñas pinceladas. Como veis, los ganchos dramáticos nos ayudan muchísimo a conocer los personajes. Nos ayudan muchísimo también, en este caso, en esta brújula, a conseguir nuestros objetivos. Pero no son largos, no son escenas especialmente largas ni complicadas que vayan a hacer que te vayas a tirar media sesión jugando con un jugador, dejando a los otros de lado. Tienen que ser cosas breves, pequeñas y a poder ser reveladoras. La partida tenía que terminar, como digo, con los personajes juntos y con el gancho de la aventura propiamente dicha. O sea, una vez que los jugadores se hubieran acostumbrado a sus personajes, que hubiéramos establecido el tono de la partida, que hubieran acabado juntos y que mostráramos las consecuencias de sus acciones, ya era hora de empezar la aventura propiamente dicha. Por eso, los llevé directamente al piso, continué estableciendo el tono ahí en esa escena, diciendo los recuerdos que le traía, lo vacíos, lo cansados que están ahora mismo. Y dejé esa carta del tío abuelo de Abigail, en el que le decía, ven, llámame o ven a esta dirección, aquí estarás a salvo, aquí estarás segura y podrás seguir realizando tu labor como guardián. Con esas frases, ya le dejábamos claro a Abigail que, oye, aquí alguien sabe lo que eres y lo que estás haciendo, un familiar además, en teoría una persona de confianza, así que seguramente vayan a recurrir a ella, tampoco les quedan muchas más opciones. No obstante, los jugadores pueden hacer lo que quieran. Ese es, digamos, el gancho que yo tengo previsto para la aventura. Pero si no lo siguen, tendré que improvisar y hacer que pasen cosas que vayan discurriendo en la aventura y que los vayan llevando más o menos por la trama que yo puedo tener pensada. Eso no significa que los vayan a carrilar, van a poder seguir haciendo lo que quieran. Lo que ocurre es que hay, como digo, consecuencias. Hay una trama, hay personajes que están involucrados con planes. Si los personajes no se involucran, esos planes continúan adelante sin ellos. Es lo que en los PBTA se denomina un frente o un problema, no sé, ahora mismo depende de cada juego, le llaman a una manera. Pero vienen siendo eso, que hay una trama por detrás y los PJs se pueden ver involucrados en ella. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se van a involucrar? Pues lo veremos en la siguiente sesión. Pero lo importante de esta primera son esos cuatro objetivos que os había dicho y los ganchos dramáticos. Quedaos con eso porque es una herramienta fundamental en KULT para conocer a los personajes y ganar PX, que siempre interesa. Así que pues nada más. Si os queda alguna duda de lo que es la sesión como tal, ponerla en los comentarios. ¿Qué tal os ha parecido? Si os ha gustado, si no os ha gustado. Y sobre todo, si habéis echado algo en falta o qué os gustaría ver en la siguiente sesión o en el siguiente tras la pantalla. Cualquiera de esas cosillas, ya sabéis, la ponéis ahí abajo y como siempre lo veremos y lo iremos tratando. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el canal.